Buenas a todos, ¿cómo están? En este video queremos presentarles esta antena sectorial MAN19S de la marca Microtik, modelo MTAS 5G19D120. Esta antena sectorial tiene 19 dBi de ganancia con un ángulo de apertura de 120 grados y con un rango de frecuencia de 5.7 a 5.85 GHz aproximadamente. Es perfecta para lo que es Basebox, Netmetal, Netbox o cualquier otro dispositivo inalámbrico para exterior. Vamos a mostrarles sus dos conectores RPSMA hembra, como pueden observar, y su conector a tierra. Esta cuenta con doble polarización y la tenemos disponible en Andrikson Comercio.